Aquí es Rubén Ricard con el nuevo video de temas espirituales. En este video le quiero pedir un favor a cada uno de ustedes, la familia de temas espirituales, los suscriptores de este canal. Y es que si pueden, cuando tengan unos segundos o unos minutos, visiten el enlace que está en la descripción de este video. Es sobre un proyecto que tengo en mano, estoy trabajando para lanzarle a ustedes. Y me gustaría escuchar su opinión al respecto. Tiene que ver con dar fin al sufrimiento causado por los adversarios, o sea, lo que puede ser la brujería, la maldición, la negatividad, la envidia. Y cómo podemos liberarnos de una forma firme, permanente, consistente de estos males. Para eso necesito tu opinión, para poder darle lanzamiento a ese proyecto. Te pido nuevamente, ve al enlace, es muy rápido, o sea, no te va a tomar mucho tiempo hacer eso. Y luego también hay un enlace con una pequeña encuesta que yo diseñé para pedirle su opinión más detalladamente. Todo es breve, no te va a tomar mucho tiempo, pero necesito escuchar lo que tienes que decir antes de darle seguimiento. Los quiero mucho, gracias por tu opinión, por tu apoyo, por tu visita a este video y nos vemos pronto. Chao.